¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy venimos a Walmart a checar qué precios nos están manejando y bueno pues les voy a mostrar un poquito de los precios que tienen el día de hoy. Bueno pues iniciamos con los básicos de canasta. Por ejemplo estos que dan shoulder chicas están en 2% 30 y la vigencia es hasta el día 15 de julio. Es este de 650 mililitros. Entra este que dan shoulder suave de 650 mililitros que viene siendo este de acá amigas está en 2% 30. Este de limpieza renovadora 2x1 650 mililitros está en 2% 30. En el caso del tío Nacho está en 2% 40 y la vigencia es hasta el día 31 de agosto. En el caso de los pantenes chicas la vigencia está el 15 de julio y bueno están en 2x130 la variedad de aromas y pues ustedes chequen y comparen diferencias de su oriana con su 3x2. Dentro del área de jabones están estos en barra chicas están en 2x40 y la vigencia es hasta el día 15 de julio. 2x40 esta barra de 400 gramos. Este salvo multiusos en 2x50 chicas la vigencia es hasta el día 21 de junio y pues este es este salvo de aquí de 1 kilo en 2x50. Y también tenemos este hace chicas de 5 kilos que viene siendo este de acá antes en 159 ahora está en 129. Chicas pues también aquí el más color vean está de 145 en 129 y bueno en el caso de Ariel con Downy está en 160. Este más color chicas que está en 129 es de 4.65 litros y pues bueno también hay una variedad de aromas y por ejemplo el Ariel concentrado Downy que está en 160 es de 4 litros. El persil chicas antes estaba en 190 ahora está en 179. Bueno el jabón persil de 4.5 kilos está en 119. De este lado está detergente Great Value de 7 litros en 129. Tiene oferta de 153 en 129. De este lado le enseño más de 3.7 litros que viene siendo este chicas. Hay varios aromas está en 79 pesos cada uno. Y también está una de las promociones de Soriana ahorita por ejemplo este Downy de 2.8 litros aquí están en 2x139. La vigencia es hasta el día 15 de julio. Les repito amigos ustedes comparen donde les conviene más. Y pues yo creo que esta es muy buena promoción. Este es suavitel de bebé de 103 pesos ahorita está en 72. Es de 3 litros chicas y pues si ustedes tienen bebés esta también es una muy buena opción. Este es suavitel de 1.3 litros el natural está en 37.90. Este es suavitel de 51.50 están en 37.90 y entra también este olor que es fresca primavera y anochecer. Y este es suavitel de bolsitas de 1.5 litros de 45 pesos están en 37. Lo mismo para este aroma amarillo. Y bueno amigas vean por ejemplo este ensueño ultra de 113 pesos. Está en 100 pesos con 3.7 litros. En lo personal este lo recomiendo mucho huele muy muy rico y está en 100 pesos. También el vanish está teniendo ahorita un descuento. Está en 2x160 la vigencia está el día 1 de agosto. Y bueno es este que contiene 3.8 litros. Y es lo mismo para el vanish de cristal 2x260. Y también de este lado está el cloralex chicas es 3.75 litros en 43.50. Y bueno dentro de las promociones del summer days está este roma de 1 kilo en 38.50. Y el downy de 2.6 litros en 68. Y también está entrando en la promoción este cloralex limpiador desinfectante de 5.1 litros en 148 pesos. Y bueno aquí el pinol de 2 litros amigas está de 40 pesos en 36. Y por ejemplo chicas también aquí está este salvo que es puré y limón. El salvo Power Clean están en 2x80 y cada uno contiene 1.2 litros. En el caso del salvo de triple poder está en 40.90. Los Harpik están en 2x99 chicas. El papel chicas que es una de las cosas que también está en oferta ahorita en Soriana. Por ejemplo este pétalo de 12 rollos está en 52.50. Y el pétalo de 16 rollos está en 98. También está el cotonel chicas de 16 rollos en 99 pesos. Bueno de este lado también amigas está el pétalo de 18 rollos en 59. Y el regio igualmente de 18 rollos en 59 pesos. Este luxury de 18 rollos en 99 pesos. En este lado está este suave de 32 rollos está en 107 pesos. Y bueno pues aquí les voy a mostrar también el facial quality de 4 rollos chicas. Este de acá está en 22.40. Aquí el Elite chicas hemos estado checándolo en varias tiendas. Y este de 12 rollos aquí está en 74.50. Ustedes comparen si en ahorrara Soriana o aquí les conviene más. Aquí de las servilletas amigas están teniendo descuentos. Aquí en este caso es de 3.50 de 45.50. Estas servilletas Elite de 400 están en 42 pesos. Y las chicas aquí en el área de tintes también hay variedad de marcas. Tenemos este Nutris 2x75. La vigencia está el día 21 de junio. El ahorro es de 53 pesos. Y bueno pues también hay una variedad de colores chicas. Por si ustedes quieren darse una vuelta. Y ocupan los tintes. Ya saben que ahorita también Soriana tiene esa profesión. Los colestón están a 2x75. De igual manera los Nutris están a 2x75. En el caso de los L'Oreal chicas están en 2x110. Igual la vigencia está el día 31 de julio. Los jabón de baño tampoco se quedan atrás. Y por ejemplo este paquete de 4 barras chicas está en 2x112. La vigencia de este jabón escudo es hasta el día 7 de agosto. Este paquete de jabón DOV está en 2x130. Y también está hasta el día 1 de julio. Y bueno pues entra este paquetito de 4 barras. Bueno chicas en el caso de los enjuagues bucales. Pues por ejemplo aquí están varios sabores. Están de 500 mililitros. Y pues entran entre 95 y 82. Dependiendo el sabor que ustedes elijan. Y también la marca Sensodin está ahorita en 2x150. Hay una variedad de sabores. Y la vigencia es hasta el día 16 de julio. También cuidado íntimo chicas. Tiene ahorita algunos descuentos. Por ejemplo este de 58 está en 42. Que viene siendo estas Naturela. Estas Naturela las panty. Son 90 protectores en 55. Estas Saba íntima de 32 toallas chicas. Están en 65. Este protector de 52 está en 35. Que viene siendo este marca Saba. Esta Saba ultra nocturna de 14 piezas. Está de 42 pesos en 29. También aquí en el área de bebés chicas. Está la leche Enfagrow. De 2x749. El ahorro es de 241. Y la vigencia es hasta el día 21 de junio. Y pues viene siendo esta lata de 1.5 kilos chicas. Así que si ustedes compran este tipo de leches. Aquí en Walmart está en 2x749. Estos pañales Huggies Ultra Comfort. Talla 4. Están en 2x699. Y la vigencia es hasta el día 21 de junio. No sé si solamente entren este de niña. Talla 4. Etapa 4 perdón. Huggies Ultra Comfort. Una de las toallitas que ahorita están en oferta. Es esta de Baby Soft. De 80 toallitas. Está en 2x69. Y la vigencia es hasta el día 31 de julio. Bueno amigas. Estos sobrecitos de 100 gramos de alimento húmedo también. De Pedigree están en 5x42. Entonces pues bueno. También es una de las ofertas que tiene Soriana. Y que chiquen en donde les conviene más. Si en un 3x2 o 5x42. Félix Atún está en 6x54. La vigencia de esta promoción es hasta el 30 de junio. Y bueno pues aquí también están otras marcas que están entrando en promoción. Y bueno pues aquí también está el de Purina Dog Chow en 6x54. Y bueno pues ustedes comparen chicas. Ya saben que también una de las promociones que tenía Soriana. Eran estas salsa Hunts. Y bueno están en 2x80. Estas de 680 gramos chicas. Son estas de acá. Están en 2x80. Y la vigencia es hasta el día 22 de junio. La salsa varilla está en 3x21 de 200 gramos. Bueno únicamente entra esta de tornillo. En la promoción de 3x21 y es hasta el día 14 de julio. También entra esta de la moderna de 500 gramos. Está en 2x35 hasta el día 2 de agosto. Que viene siendo esta bolsita de aquí chicas. Y bueno pues la mayoría de sopas de la moderna de 500 gramos. Que son estas de acá amigas. Están en 2x35. La vigencia es hasta el día 2 de agosto. También estas sopas de marca la moderna de macarrón chicas. Es esta que viene como si fuera espagueti pero más grande. La verdad es que yo nunca la había visto. Pero bueno están en 2x16.90. Y la vigencia es hasta el día 31 de julio. También el espagueti normal amigas. Que ya es este de acá. Está en 2x16.90. Y la vigencia igualmente es hasta el 31 de julio. Las sopas de marca Barilla chicas. Están de 23 en 20 pesos. Y bueno son estas de 400 gramos. La verdad es que es una buena oferta. Y era de las ofertas que tenía Soriana chicas. Así que ustedes chequen y comparen en donde les conviene. En el caso de los atún chicas. Están esos tunis premium. De 140 gramos en 2x44. Y la vigencia es hasta el día 1 de agosto. Son los atún de aquí. Los premium. También están estos otros premium en 2x44.90. Por ejemplo esta de estrella. La de codito o la de letra. Que vienen siendo estos sobrecitos. Están en 2x23.50. Y la vigencia es hasta el día 21 de junio. Que son estas sopas de acá. Y bueno pues hay una variedad de sopas. Que entran en oferta en 3x35. En este caso de la moderna. Y pues aquí les dejo también. Una pequeña muestra de los precios que están manejando. También estos cubitos de pollo. De 24 piezas chicas. Están en 3x100. El ahorro es de 26 pesos. Y la vigencia es hasta el día 24 de junio. Y bueno chicas. Aquí en el área de dulcería. Ahorita nada más está en promoción. Los kisses. Que son estas cajitas de acá. Y la mayoría están en 2x125. Por si aún no tienen el regalo para papá. Y bueno. La vigencia de estos kisses. Son hasta el día 1 de julio. Y bueno chicas. También las leches están teniendo oferta. Por ejemplo. Esta caja de leche Santa Clara. Trae 6 leches de 1 litro. Está en 146. Y aquí la leche al pura. Está en 2x49. Que es esta desbantosa. Y también está la clásica. La entera. En el caso de las galletas marías. Este paquetito de 3 piezas. Bueno de 3 paquetes. Está de $31.90 en $28.40. Y este paquetito de barritas chicas. Está en $25 pesos. El Nesquik. Está en $47.70. Y el Corn Flays. Está en $34.90. En el caso de este aceite. Canol. Está en $44 pesos. Es el único aceite que ahorita estoy viendo en oferta. Es de 946 mililitros. Y también está este arroz super extra. Marca Great Value. De 900 gramos. En $19 pesos. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.